Nos despertamos con una buena noticia, la noticia de que Alan Gross regresó a casa, a casa a tiempo, para celebrar el Hanukkah con su esposa, después de cinco años de secuestro en las cárceles del gobierno cubano. Y la liberación de este rehén ha venido acompañada de un cambio en la política exterior del gobierno de los Estados Unidos para con Cuba. Cambios en los que vemos algunas oportunidades, pero cambios que no están justificados por un cambio de política o por un movimiento. Hacia la democracia dentro de Cuba. Pues en Cuba hemos experimentado una serie de reformas en los últimos años, pero reformas que no garantizan los derechos de los cubanos. ¿Y por qué no los derechos? ¿Por qué vemos que el gobierno cubano decide ahora que más cubanos pueden entrar y salir del país? Y decide por cuánto tiempo pueden o no estar fuera del país, pero no son los cubanos quienes toman esta decisión. ¿Por qué hay más cubanos ahora que dentro de Cuba pueden tener un timbirillo, pueden tener un pequeño negocio? Pero sigue siendo el gobierno quien decide quién lo tiene y bajo qué condiciones lo tiene. Y por cuánto tiempo va a tener ese negocio. El gobierno cubano descubrió hace unos años que puede seguir siendo totalitario y lavar su imagen. Puede seguir manteniendo todo el poder, todos los recursos bajo su control, pero presentarse al mundo como un gobierno reformista. Lo primero es que los cubanos nunca hemos puesto nuestras esperanzas en lo que va a ser un gobierno extranjero con respecto a Cuba. Sin embargo, sí esperamos la solidaridad de todos los gobiernos del mundo con acciones concretas que vayan encaminadas a respetar y a apoyar las demandas de la ciudadanía cubana. Revisemos el cambio de política de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, ha ordenado la revisión de la permanencia del gobierno cubano en la lista de países terroristas. Lo ha hecho justo cuando está por cumplirse un año de que el gobierno cubano violara los tratados internacionales e intentara pasar un cargamento de toneladas de armamento activo a través del canal de Panamá en un barco norcoreano. Lo hace a casi dos años, a poco más de dos años, de que la seguridad del Estado cubano provocara un atentado que terminó con la vida de mi padre. Premio Sahara al Parlamento Europeo y de Harol Cepero, un joven de 32 años. Lo hace a una semana exacta de que en las calles de La Habana y de toda Cuba reprimieran, maltrataran y detuvieran a las personas que salieron a exigir sus derechos. Hoy se anunció también un cambio de política respecto al flujo de las comunicaciones, respecto al intercambio comercial, respecto al intercambio de tecnologías. Nos parece que en todo esto podemos encontrar oportunidades para la libre expresión de los cubanos. Pero recordemos que no es un gobierno extranjero quien censura las comunicaciones en Cuba. No es un gobierno extranjero quien impide el acceso a Internet y a la libre información dentro de la isla a más de dos años de que tengamos este cable que venía a resolver el problema de Internet dentro de nuestro país. Son las leyes del gobierno cubano y es la represión del gobierno cubano quienes mantienen a los cubanos sin acceso a la información, quienes continúan censurando la libre expresión de los cubanos. Y por tanto somos los cubanos quienes estamos exigiendo ese acceso a la información y esa libertad de expresión y de asociación que venimos exigiendo desde hace muchos años. Y es en eso en lo que esperamos también el apoyo concreto, directo y firme de los gobiernos del mundo. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el inicio de un proceso de normalización de las relaciones con el gobierno cubano y la futura apertura de embajadas en Washington y en La Habana. Pretenden tratar como normal un gobierno que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no es legítimo. Y no es legítimo porque nunca ha sido elegido por sus ciudadanos en elecciones libres y plurales. No es legítimo porque viola los derechos elementales de sus ciudadanos todos los días. Con este gobierno se restablecerán comunicaciones normales. Y hasta en esto vemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque esperamos que sean los cubanos quienes pongan los temas en estas comunicaciones. Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo comiencen a apoyar las demandas concretas de la ciudadanía cubana. ¿Y cuáles son estas demandas? Pues veamos la historia. En 55 años de totalitarismo, la única acción, la única expresión masiva, organizada y legal del pueblo cubano ha sido la petición de una consulta popular. La petición de referendo del proyecto Varela, que es una iniciativa legal para que cambien las leyes y se garanticen los derechos como libertad de expresión, libertad de asociación. La liberación de los prisioneros políticos, la posibilidad de tener empresas privadas, el derecho real a la empresa privada, no el timbiriche que el gobierno me da o me quita en relación con sus intereses o en relación con mi expresión política. Y la posibilidad de participar en elecciones libres y plurales. Esto lo ha demandado el pueblo cubano y es en esto en lo que esperamos el apoyo y la solidaridad de todos los gobiernos del mundo, sea cuáles sean las relaciones que tienen con el gobierno cubano. Y así como no depositamos nuestra esperanza en la acción de ningún gobierno extranjero, sí esperamos la solidaridad de todos los gobiernos del mundo y de los ciudadanos de buena voluntad para con las demandas ciudadanas de los cubanos, para con el respeto a los derechos de todos los cubanos. Por eso estamos esperando la solidaridad en acciones concretas. ¿Qué es una acción concreta para los cubanos? Pues es la posibilidad de decidir por primera vez en más de 60 años en favor de las elecciones libres y plurales. Por eso estamos pidiendo solidaridad y apoyo a la realización de un plebiscito dentro de Cuba. Un plebiscito que le permita a los cubanos decidir si quieren participar en un proceso de elecciones justas, si quieren escoger entre varias opciones, entre varios partidos. No hay democracia si un solo partido y una sola persona o un solo grupo sigue con todo el poder y con todos los recursos por más de 55 años. Y este es nuestro llamado. Nuestro llamado a la comunidad internacional y también a todos los cubanos, los cubanos que viven dentro y los que viven fuera del país. Porque todos estamos llamados a decidir en este plebiscito. Y todos tenemos la oportunidad de tomar una acción por nuestros derechos. A los gobiernos que se preguntan qué pueden hacer para ayudar a la transición democrática en Cuba, pues la respuesta es simple. Ser coherentes con los principios de la democracia y apoyar lo que los cubanos ya hemos creado. No queremos que nos inventen una solución. No estamos pidiendo la injerencia de ningún gobierno. Estamos esperando la solidaridad coherente de las democracias del mundo con aquello que los cubanos ya sabemos cómo hacer. Con aquello en lo que los cubanos ya estamos trabajando. Y es por eso que está en la base de la democracia. Es por poder elegir libremente. Apoyen el derecho de los cubanos a los derechos, que es el derecho de los cubanos a decidir el futuro de su país. Saludamos el fin de los apoyos simbólicos. Porque ya es hora de que el foro no sea paralelo. Ya es hora de que la silla del pueblo cubano esté ocupada en la cumbre de las Américas. Y algo que quede claro, el gobierno cubano no puede ocupar esa silla porque jamás ha sido elegido por el pueblo. Esperamos participar de esta cumbre. Esperamos el apoyo concreto y real de las democracias del mundo en función de nuestros derechos. Esperamos el apoyo coherente de las democracias del mundo con los procesos de justicia. Esperamos que apoyen el desarrollo de una investigación independiente sobre los atentados del gobierno cubano en el interior de la isla. Esperamos que con embargo o sin embargo el tema sean los derechos de los cubanos.